Es una necesidad que tenemos desde el sector metalúrgico, la preparación de operarios y gente calificada para desempeñar las tareas de producción, ¿cierto? Vemos que tenemos un serio problema, no conseguimos personal, nos parece excelente la iniciativa que tiene la universidad, con la experiencia que se ha hecho con la Universidad Barreal y todo eso. Y bueno, venimos a participar, a brindar nuestra experiencia y plantear nuestras necesidades. Creo que es algo muy positivo lo que se está llevando adelante. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro y nuestro sector, tenemos muchísimas empresas y demás que no consiguen personal calificado para trabajar. Y bueno, hay una falta de preparación en las escuelas técnicas. Es algo que nosotros lo venimos reclamando desde hace muchos años. Cuando se, digamos, todas las que eran en la ENET se pasaron a la provincia, no hubo una adecuación de los planes de estudios con el avance de la tecnología como se avanzó. No hay prácticamente una escuela que tenga, no hay escuelas que tengan una máquina de control numérico para preparar a sus alumnos y demás. Y bueno, tenemos una carencia total de mano de obra. A ver, yo voy a comentar lo que pasa en muchos talleres. Las personas que se jubilan no pueden ser reemplazadas por... Y en el caso nuestro tenemos exactamente el mismo problema. O sea, nosotros hay cosas que les vamos a tener que dejar de hacer, por así decirlo, por no conseguir personal calificado para poder llevar adelante las tareas que veníamos desarrollando.